Al caminar por el pabellón Brasil nos ha llamado la atención este stand. Alcer es la empresa que representa a Gassim, una gran marca brasilera. Y si usted pudiera entrarse por el televisor, estaría feliz. Así como yo lo he estado de colchón en colchón, probando realmente la suavidad y lo reconfortante que se siente echarse en cualquiera de estos colchones. Especialmente me gustaron dos. Así es Carmen Julia, bienvenida una vez más. Alce representaciones en la feria más grande de Bolivia con los mejores productos para el descanso, que son justamente colchones Gassim y almohadas fibrasca. Ojo que estamos haciendo el lanzamiento de la nueva colección de colchones Gassim con nuevos productos, nuevos materiales en los colchones, nuevas sensaciones. Nueva tecnología además, esto es lo nuevo, es un lanzamiento, no es un colchón común y corriente, tiene características especiales. Así es, este colchón trabaja con el sistema de resortes Pocket, pero también tiene lo que se llama el látex con frostigel. El frostigel son partículas de gel que no permiten que el colchón se caliente. Y aparte que tiene una tela que se llama Argentium justamente, que permite que el colchón disipe el calor mucho más rápido. Bueno, todo está con excelente precio, pero especialmente yo, ¿qué le sugiero a la familia boliviana? Si quiere una cama de dos plazas y media, tenemos desde 3.000 bolivianos. Colchón, somier y dos almohadas por tan solo 3.000 bolivianos. Y estamos hablando de colchón brasilero original marca Gassim. Así es, una cama que podría ir tranquilamente toda la familia, porque la cama de los padres siempre es un imán para los hijos, ¿no? ¿Tiene de dos plazas? Donde pueden descansar. También tenemos, y le voy a comentar, ese modelo ahí justamente que están probando, es un colchón de espuma aglomerada que soporta 120 kilos por persona. Un colchón doble cara de alto tráfico. Atento a los hoteles, porque es un colchón que se vende bastante a hoteles que necesitan justamente un colchón de alto tráfico. ¿Y el precio cuál es? Colchón somier más dos almohadas, 2.600 bolivianos. Usted se sienta ahí, no va a ver ningún movimiento ni inclinación en ninguna parte del colchón. No lo va a sentir. ¿Y para qué eso? Eso garantice el descanso continuo de las dos personas por toda la noche. Aparte que este colchón tiene tela 100% alodón. Y mire el precio. Colchón somier por tan solo 2.800 bolivianos. Bueno, pueden visitarnos acá en la feria justamente aprovechar estas súper promociones en colchones, almohadas, espectaculares, precios. Y nuestras tiendas también. Estamos en la Avenida Alemana y Tercer Anillo Externo frente al Salón de Eventos Emperador. En el Segundo Anillo y San Aurelio Diagonal, lo que es el deber. En la Avenida Brasil, entre Primero y Segundo Anillo también. Si usted quiere ir a una tienda en el centro, tenemos en la calle Buenos Aires entre Libertad y 21 de Mayo. Otra tienda en el Cuarto Anillo, zona Mold Ventura. Así que si lo que busca es descansar, busca una tienda Alcer. Estamos en toda la ciudad y con los mejores precios.